¿Dónde están las regalías de José José y por qué hay tantas incongruencias tras su fallecimiento? El día de hoy José Joel, el hijo de este impresionante cantante, ha salido ante los medios de comunicación a dar unos detalles que te dejarán con la boca abierta. Quédate hasta el final en Famous Glows Up para que puedas enterarte absolutamente de cada detalle. El príncipe de la canción, este 28 de septiembre, estaría celebrando su primer aniversario loctuoso. Esto evidentemente puso en alerta a todos sus fanáticos y también a sus familiares, ya que habría que celebrarle algo en su honor y por supuesto hacer una memoria de toda su vida tan impresionante y exitosa. José José se posicionó como uno de los mejores cantantes a nivel mundial. No solamente era reconocido en México, sino en diversos países donde aún suena su música y aún reciben dinero de regalías por parte de diferentes disqueras. Sin embargo, el año pasado cuando nos enteramos de esta noticia, sacó a la luz muchísimos secretos que estaría viviendo este queridísimo cantante mexicano y por los cuales sus hijos no estarían muy convencidos de cómo fue realmente que José José perdió la vida. Para aquel momento sus hijos Marisol y José Joel salieron a la prensa diciendo que evidentemente estaban pasando por un momento totalmente terrorífico, ya que nadie quisiera perder a sus padres y sobre todo cuando estos llevaban una relación bastante estable. Sin embargo, ellos comentaron que en este trance de tiempo José José estaría viviendo con su nueva familia y por supuesto su hija Sarita. Sarita fue quien les avisó a sus dos hermanos que José José había perdido la vida. En el momento que llega José Joel a Miami junto con su hermana, buscaron y buscaron, pero no hallaron el cuerpo de José José. Cosa que evidentemente los puso en alerta porque otro acontecimiento que se agregó a esto era que básicamente en el acta de fallecido de José José aparecía que la causa principal de la pérdida de la vida había sido nada más y nada menos un cáncer. A José Joel y a Marisol esto evidentemente no los tenía completamente convencidos ya que José José el cantante, este gran cantante, pues nunca padeció de una enfermedad de este tipo. Y a pesar de que ya ha pasado un año, a José Joel todavía no se le cierra pues esta gran incógnita que ha tenido desde la última vez que supo de su padre. Y chequen este audio que este señor dio en una entrevista. A ver por qué mi papá muere en las condiciones que lo dejaron morir. Si de ahí se desprende el hecho de que ya salió el testamento, ya, perfecto, vamos a ver. Pero lo que a nosotros nos interesa es justamente entender por qué el trato tan osco y tan a desdén que le dieron a mi papá. En el acta de defunción de que murió de cáncer, no señores, mi papá se fue aquí, de aquí, perdón, sin cáncer. Muchas, muchas irregularidades que te repito pues queremos dar con la respuesta. El año pasado cuando se dio a conocer todo este tema, pues la principal persona que salió a apelar esta situación fue este señor que se llama José Joel. Pero junto con su hermana Marisol, ellos dos no estarían muy convencidos que realmente esta fue la verdadera causa. Y actualmente Marisol estaría emprendiendo una demanda en contra de Sarita, quien fue la última hija que lo vio con vida y que aparentemente pues estuvo detrás del fallecimiento de José Joel. Aparentemente, según lo dicen sus hermanos, el queridísimo cantante, el príncipe de la canción, pues pasaría por mucha negligencia médica. A pesar de que le preguntaron a José Joel que si había alguna oportunidad de arreglar las cosas con Sarita, esto fue lo que él respondió. No hay muchas cosas que al día de hoy no quiero creer, de todo lo que ha salido, de todo lo que se ha dicho, ¿me entiendes? Entonces sería muy precipitado decir, ya la perdoné o no, no sé qué sigue, no sé de veras si vamos a poder de este punto sanar o si todavía se va a poner peor. Me encantaría que ya hubiera algún tipo de comunicación, algún tipo de algo, pero no hay absolutamente nada. Al parecer... ¿Ustedes lo han buscado? Bueno, no tampoco los hemos buscado, o sea, no es algo que nos quite el sueño. José Joel también confirmó que con respecto a las regalías de todos los proyectos que hizo su padre en vida, que fueron más de 300, aún no están claros y que de hecho las regalías que a ellos les tocaba como hijos eran las que salen directamente desde México. Pero a pesar de que ellos están claros de esta situación, aún no les han respondido a dónde se está destinando este dinero, ya que evidentemente no es a sus bolsillos. Su padre tampoco dejó un testamento en vida, pero a pesar de esto nos enteramos por boca del mismo José Joel. Una de las principales personas que salió buscando dicho testamento fue nada más y nada menos Sarita. Esta persona quien posiblemente, según lo pintan, los dos hermanos estaría detrás del fallecimiento de José José. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.